Les agradecemos al respetable público, pase a ocupar sus asientos. Kiko es posible. Nuestro país está marcado por retos y problemas que duelen y nos indignan. Sin embargo, también está lleno de espacios de esperanza que muestran que hay otro México en curso. Uno con líderes preparados y responsables. Uno con gente llena de pasión y convicción. Uno en el que la ética es parámetro de actuación permanente. Uno en el que los gobiernos están por fin al servicio de la gente. Uno en el que la ciudadanía sabe que no todo lo puede hacer el gobierno y genera emprendimiento público, transformando vidas y ampliando horizontes. Hoy estamos cansados del desánimo y el cinismo. Estamos convencidos que el cambio se va a dar si lo hacemos nosotros. Estoy convencida de que yo puedo cambiar el rumbo de mi país. Y no me voy a quedar esperando a que ese otro México llegue algún día lejano. Voy a salir a construirlo, porque sé que ese otro México está en mis manos y en las de muchos como yo que formamos parte de él. Que queremos prepararnos para ser los nuevos transformadores que nuestro país necesita. Que creemos apasionadamente que las cosas se pueden hacer diferente. Que podemos hacer nosotros un país incluyente, próspero, libre, justo y lleno de oportunidades. En la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, también estamos convencidos de ello. Estamos formando personas comprometidas, que nos dan la esperanza de alcanzar lo hasta ahora inalcanzable. Una escuela que está pensada justo para el cambio que necesitamos. Que genera la investigación de excelencia y el conocimiento que dará solución a los problemas públicos más importantes. Con personas que tienen ganas de desarrollar ideas que dignificarán la esfera pública. Personas no solo con pasión, sino también con las herramientas necesarias para tomar las decisiones que necesita nuestro país. Personas que entienden el servicio público como una genuina oportunidad de trascendencia. Que persiguen otro tipo de poder. El poder de influir con su conocimiento y esfuerzo para el bienestar del país. El poder de cambiar la vida del mayor número de personas. El poder de crear impacto social. El poder de lograr que todo sea posible. El poder de hacernos sentir que las cosas realmente se pueden hacer de forma diferente. Personas que son la razón por la que creemos firmemente que hay otro México en curso. Sé parte de él. Agradeceremos al público. Pase a ocupar sus asientos, por favor. Vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia. Nuevamente sean todos bienvenidos al IV Congreso Internacional de Ciencia Política. A continuación se llevará a cabo la primera conferencia magistral, Diseño Institucional para una Democracia Duradera. Un enfoque cuantitativo que impartirá el doctor Josep Colomer. Josep Colomer es economista y politólogo, autor de numerosas publicaciones con estudios teóricos y comparativos sobre votaciones y elecciones, instituciones políticas y cambio institucional y política europea. Ha sido profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona y ha sido profesor en numerosas instituciones, incluidas la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu en Fabra, Science Po en París, la Universidad de Bristol, Flaxo y el CIDE en México, New York University y la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos. Es autor de 23 libros y editor de otros 7 libros publicados en 38 ediciones en 6 idiomas y autor de más de 200 artículos académicos y capítulos de libros. Fue miembro fundador de la Asociación Española de Ciencia Política, es miembro vitalicio de la American Political Science Association y miembro por elección de la Academia Europea. Sus publicaciones han recibido el premio Leon Weaver de Political Science Association al Mejor Paper, el premio Pratt de la Riva de la Academia Catalana, al Mejor Libro en Filosofía y Ciencias Sociales en un periodo de 5 años por Grands Imperies Petites Nations, que obtuvo también el premio del ensayo Ramón Trías Fargas y fue finalista del primer Europe Book Prize concedido en el Parlamento Europeo. El premio bianual al Mejor Libro de la AICPA por Instituciones Políticas y el premio Anagrama del ensayo por el Arte de la Manipulación Política. Bienvenido, doctor Colomer. Esta ponencia tendrá los comentarios de Alejandro Poiré, decano de nuestra Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Alejandro Poiré es un emprendedor público mexicano, egresado de Ciencia Política en el ITAM y de la Universidad de Harvard. Ha sido profesor en las universidades de Harvard, Stanford y el ITAM. Y actualmente se desempeña como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey. Ha impartido conferencias en decenas de universidades de México, Estados Unidos, Europa y América Latina. Y publicado artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados con democracia, libertades y prosperidad. En el servicio público ha sido funcionario de la Autoridad Electoral Federal en México, asesor del Inegi y en el gobierno del presidente Felipe Calderón, fungió entre otros cargos como secretario de Gobernación, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad. En el 2012 fundó la empresa social México Crece, dedicada a desarrollar las herramientas educativas necesarias para que las personas puedan alcanzar su máximo potencial. Cedemos la palabra ahora al doctor Colmer. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí por varias razones. Bueno, quiero agradecer al profesor Luque, presidente de la asociación, y también sobre todo al profesor Jesús Tobar, que es el que realmente consiguió traerme, porque yo estuve en México bastante tiempo, como se ha citado, en el Flaxo, en el SIDE, he estado en el TEC de Monterrey un par de veces, y pues tengo mucho placer en regresar. Lo que voy a presentar hoy, parte de una cuestión, una pregunta, como toda investigación debe hacer, ¿verdad?, que es el diseño institucional de las democracias actuales. Suponemos que hay en el mundo actual sobre 193 países en las Naciones Unidas, según como se cuente, entre 85 y 90 países que se pueden considerar democráticos, y entre ellos hay una enorme variedad de fórmulas institucionales, casi no hay dos países iguales, incluso si se toman solamente variables básicas como el parlamentarismo, presidencialismo, el sistema electoral o la estructura territorial o federal del Estado, hay una gran cantidad de combinaciones posibles. Sin embargo, lo que pretendo sostener es que las relaciones entre estas fórmulas institucionales tienen cierta regularidad y puede ser comprendida con unos modelos cuantitativos. Cuantitativos quiere decir que vamos a medir esas variables con números. Antes de que algunos se aburran con el enfoque, solo hago una advertencia, porque mañana habrá otra sesión, además, más abierta a los estudiantes, pero abierta en general sobre preguntas y respuestas en las que podemos hablar de todo. Pero la advertencia viene de una frase atribuida a Einstein, que decía que no todo lo que se puede contar cuenta, o sea, no todo lo que se puede contar con números es importante, ni todo lo que es importante se puede contar con números. Yo estoy completamente de acuerdo con esto, pero hoy vamos a hablar solamente de algunas cosas importantes que sí se pueden contar con números. Por lo tanto, si tienen alguna objeción al enfoque, la puedo aceptar de que hay muchas otras cosas que quedarán fuera de este análisis. Bueno, el plan es hacer una... Voy a cambiarlo un poco porque era demasiado largo. Una pequeña presentación metodológica y luego los resultados acumulados hasta ahora. El año pasado dio esta conferencia inaugural Reintaguerpera, que es uno de los autores más... que ha inventado un poco este tipo de cuestiones. Hay mucha gente que en realidad está haciendo este tipo de modelos lógicos, cuantitativos. Algún día hemos dicho con Taquepera, bueno, esto es como el famoso escritor que escribía en prosa sin saberlo, ¿verdad? O sea, ha habido siempre una búsqueda de combinar los modelos abstractos con la base empírica, pero estamos todavía lejos de que la ciencia política se haya concentrado en este tipo de estudios. Hay demasiada teoría sin base empírica y demasiados estudios empiricistas que no producen resultados analíticos muy interesantes. Entonces, aquí intentamos avanzar en la combinación de las dos cosas que es lo que propiamente define una ciencia en general. Y el nombre que sugerimos, esto es un artículo que está basado... La conferencia está un poco basada en esto, que va a salir dentro de un tiempo. Bueno, tiene en el paper también que he enviado para la publicación aquí, este nombre de politometrics, o sería politometría, que evidentemente es una copia de la econometría, pero también de la sociometría y de la psicometría, que funcionan, que son enfoques cuantitativos con base estadística empírica, pero que producen modelos que pretenden ser ampliamente explicativos y durables, duraderos, en las otras disciplinas. La diferencia entre esto y lo que se suele hacer más habitualmente en estudios estadísticos es... Bueno, ustedes están familiarizados, la mayoría, ¿no? Creo que hay muchos estudiantes y jóvenes investigadores que yo creo que son víctimas de este tipo de estudios estadísticos basados en la típica regresión entre una multitud de variables. Hoy en día con las maquinitas en el ordenador se puede hacer cualquier cosa y entonces al final se produce un resultado. Después de probar 27 o 50.000 posibles variantes, al final sale algo que parece que tiene sentido y se dice, ah, se puede publicar porque la correlación está en la dirección esperada y es estadísticamente significativa. Ok, y luego al cabo del tiempo viene otra persona que quiere estudiar el mismo tema y tiene un conjunto de datos un poco diferentes y vuelve a empezar como si no se hubiera hecho nunca nada y vuelve a hacer la misma regresión y da los mismos resultados cualitativos pero no hay un progreso acumulado, ¿no? Basado en valores cuantificables. Entonces, esta es la diferencia. O que se pretende aquí es que cuando entendemos... Voy a presentar el caso clásico primero de la relación entre sistemas electorales y sistemas de partido, por ejemplo. Que produzcamos un resultado cuantitativo que permita decir cuánto depende uno del otro. No solamente en qué dirección y si es más o menos significativo, sino que se puedan medir las dos variables de modo que la relación permita explicación y al mismo tiempo predicción e incluso posible asesoría de diseño institucional que es lo que estaba intentando decir al principio. Es decir, el problema es de diseño institucional porque las democracias duran o no duran por diversas razones, evidentemente, pero entre ellas, importante, el diseño de las instituciones democráticas que se adopta sobre todo en un principio y en la medida en que puedan ser autosuficientes para reproducirse ellas mismas. Hay conflictos económicos, sociales, culturales que, evidentemente, hacen que en unos países la democracia sea más frágil o más vulnerable que en otros, pero el diseño institucional precisamente está concebido para eso, para canalizar esos conflictos potenciales de un modo que se puedan resolver sin violencia y de un modo pacífico, legal y democrático y diversas fórmulas sirven para diversas situaciones y no todas tienen el mismo resultado y eso es lo que pretendemos averiguar aquí. Entre las democracias que han durado, durado quiere decir actualmente estas que he dicho unas 85, más o menos, que tienen al menos unos 20 años de duración, tres elecciones seguidas con éxito sin rupturas del sistema, 15 o 20 años, en qué instituciones han tenido y en qué medida se pueden considerar más o menos eficientes y luego algunas posibles implicaciones es que en algunos países el diseño no es suficientemente bueno de acuerdo con el análisis comparativo estadístico que presentamos y por tanto también hay más peligro de que son democracias más vulnerables que pueden haber crisis que se conviertan crisis sociales, políticas que se conviertan en crisis de sistema como evidentemente ha ocurrido mucho en el pasado pero todavía ocurre y puede ocurrir en un cierto número de países. Bueno, déjenme al principio unas notas metodológicas, quizás no es lo más divertido de la charla, pero para presentarles la diferencia entre este enfoque y otros enfoques. Tal como yo lo entiendo hay cinco características que no siempre se tienen en cuenta. Una, para explicar una relación, digo el ejemplo clásico sistema electoral, sistema de partidos por ejemplo, hay que utilizar un número pequeño de variables, no estas regresiones que se suelen hacer con 20 controles de cualquier cosa que a uno se le ocurre que muchas veces no tiene mucho que ver con el problema y que esas pocas variables se puedan medir cuantitativamente. Esa es la idea. Antes de empezar hay que hacer hipótesis, eso nos ocurre siempre en todas partes, ¿verdad? Hay que pensar lo que uno cree que tiene sentido, cuál es la dirección y la fuerza de la interacción entre unas variables y otras relaciones lógicas hipotéricas. Tercero, que es lo quizá lo más novedoso, hay que tener en cuenta que no todo el mundo se acaba en la típica regresión lineal aditiva, seguro que muchos están ustedes familiarizados, ¿verdad? X es igual a A más B1, perdón, Y es igual a A más B1, X1, más B2, X2, más B3, X3 y hasta lo que sea y entonces se acaba en la regresión y se dice R cuadrado igual a no sé cuántos, tal, ok. Bueno, eso es una fórmula posible pero hay muchísimas más fórmulas que no son la suma de las variables porque no todas las variables cuentan igual no solo en el sentido del coeficiente cuantitativo sino en el sentido de que no se suma una a la otra sino que pueden estar interaccionadas de un modo que se multiplican o que se elevan a una cierta potencia y por tanto hay que aceptar distintas formas matemáticas de estas ecuaciones. Repito, con un pequeño número de variables. Por tanto, los resultados tienen que centrarse en los coeficientes cuantitativos que se suelen olvidar cuando se acaba la reacción se dice esto que he dicho R cuadrado igual a 63 significativo y por tanto la dirección no es esperada pero y eso y la B sub 1 y la B sub 2 ¿qué valor tienen? Si se quiere acumular conocimiento habría que partir de eso y la próxima vez tenerlo en cuenta para revisarlo o confirmarlo o mejorarlo. Esa es la intención. Y la direccionalidad a la que ya me he referido si unas variables influyen sobre la otra o viceversa o las dos están interrelacionadas son para mí las cinco propiedades más importantes que hay que enfatizar que no se suelen tener en cuenta. Vamos a ver rápidamente antes de entrar en los resultados rápidamente qué significa cada uno de estos elementos metodológicos. Pequeño número de variables mensurables. Bueno, esto es lo que se suele hacer en todas las ciencias serias pero no siempre o no habitualmente en la ciencia política. Yo publiqué un artículo de un simposium que hicimos con Taggepera y Grofman y otros en el que me fui a buscar otras fórmulas y se ve enseguida que en física por ejemplo ustedes lo saben de la escuela hay unas ciertas variables cuantitativas que permiten dar sentido a la naturaleza ¿verdad? La naturaleza no es una cosa que venga con números pero si se utiliza la distancia el tiempo la masa la energía la temperatura este tipo de variables se puede medir estamos midiendo la naturaleza. La economía que tuvo siempre una fijación con ser tan buena como la física pero evidentemente también he desarrollado estas variables la población la producción el dinero el empleo etcétera son variables importantes que se pueden medir y cada dos por tres tenemos estadísticas en todos los medios y por las organizaciones oficiales internacionales con los números de esas variables medidas por países cada año etcétera ¿verdad? Bueno en política también tenemos estas variables que es lo que deberíamos hacer a la población las armas los votos los escaños curules los partidos los cargos los gobiernos la distancia entre políticas públicas que es una cosa que yo he hecho y le voy a enseñar la distancia entre grupos culturales o étnicos todo esto se puede medir también y eso es lo que nos permite si tomamos estas variables cuantificables establecer relaciones sólidas que nos permitan progresar en el conocimiento bueno el segundo punto que he dicho es un consejo general para cualquier investigador hay que tener hipótesis antes de empezar todas las hipótesis son personales ahí está la parte más creativa del investigador si usted quiere saber cuál es la relación entre parlamentarismo y golpes de estado digamos es un tema también bastante clásico o cualquier otra relación entre variables institucionales que es lo que hoy me centro pero también vale esto para variables de comportamiento por supuesto pero hay que tener alguna hipótesis previa el estándar en ciencia es partir de lo que ya se ha hecho hay un trabajo anterior que han hecho otros científicos y entonces se puede resolver con nuevos datos o mayor rigor o nuevas técnicas etcétera pero no es necesariamente siempre el punto de partida se puede hacer basándose en la experiencia propia si uno ha estado más o menos atento o participante en política o antecedentes históricos situaciones semejantes que han ocurrido antes o en el método comparativo que suele usar solamente unas pocas variables con algunas de estas técnicas hay que hay que pensar Taquepera suele insistir mucho en esto hay que pensar antes de contar y pensar quiere decir que relaciones lógicas concebimos en el tema que vamos después a desarrollar de un modo más técnico y más cuantitativo bueno este es el segundo punto el tercero es el más técnico el de las ecuaciones matemáticas entonces ese es el artículo que me refería que yo busqué se titula How Other Sciences Look Like entonces había una en una revista de física hicieron una encuesta entre científicos sobre las las mejores ecuaciones que ha habido nunca salía esta lista de premios entonces las ecuaciones de Euler la Maxwell de la electromagnética la Newton de la ley de la gravedad Einstein de la relatividad o algunas son muy famosas o teorema de Pitágoras incluso había en algún momento alguna incluso más simple estas son las fórmulas que los físicos consideran más exitosas más importantes que han contribuido más a entender la naturaleza entonces si comparamos esto con las fórmulas que se usan normalmente en ciencia política no se parece mucho con estas regresiones lineales aditivas pero no son tan complicadas aquí porque hay diferentes signos para diferentes variables pero el formato más común de todas estas es de este tipo es decir hay un producto y una potencia básicamente una constante que es la A es un número cualquiera un producto entre dos variables y una potencia que puede ser también un valor de una variable a veces y esto se puede hacer con bastante sencillez y con cualquier programa informático que todos tienen en la computadora es una manera de hacerlo es hacer la regresión lineal aditiva que estamos todos los más acostumbrados pero hacerla no con los valores de cada variable sino con los valores logarítmicos que como saben sirven para reducir la varianza se toman esos valores se hace la típica reacción que he dicho antes y igual a A más B1 X1 más B2 X2 más B3 X3 todo lo mismo de siempre digamos que se enseña enseguida en la escuela pero con valores logarítmicos y entonces cuando se ha obtenido el resultado si es bueno estadísticamente se hace el antilogaritmo y el antilogaritmo de una suma y un producto produce un producto y una potencia que es más o menos la forma estándar de las ecuaciones en física y en muchas disciplinas que podríamos imitar este es el método bueno parte del método voy a volver a otros puntos después con casos más concretos no veo muchas caras porque son muchos aquí en la sala pero una objeción habitual es decir uuuh esto no vale para las ciencias humanas esto es para la física solamente como si la naturaleza fuera una cosa permanente eterna que no es evidentemente hay dos objeciones básicas una es el mundo humano cambia más que la naturaleza y hay que y por tanto las leyes digamos que encontremos las regularidades que encontremos en las relaciones humanas políticas o institucionales tienen unos límites de espacio y de tiempo más importantes que en la naturaleza bueno esto se puede aceptar no hay ningún problema lo que quiere decir es que cuando encontremos una fórmula que explique una realidad debemos decir eso está basado en 85 países durante 200 años que es más o menos lo que he intentado hacer o a veces 50 años bien entonces si después se añaden más países se cambia se alarga el periodo puede ser que más que en la naturaleza el resultado también cambie porque en la naturaleza no cambia tanto normalmente los datos son parecidos en cualquier tamaño de muestra que se tome pero en fin es una hipótesis razonable que simplemente nos obliga a añadir estos condicionantes en los resultados y el otro es que ese es más más cuento más divertido porque es más antiguo y se va repitiendo en las ciencias sociales hay mayor influencia del observador sobre el sujeto observado eso es cierto hasta cierto punto porque eso ocurre en la física todo el tiempo si si miran actualmente la teoría cuántica eso consiste básicamente lo que hacen los físicos con esos experimentos es tomar bombardear para ver para ver partículas subatómicas que cada vez descubren más o inventan o suponen hipotéticamente que hay otro tipo de partículas subatómicas que antes todavía no sabíamos esto se hace mediante el bombardeo de átomos con otras partículas con electrones o lo que sea para que produzcan luz y ahí veamos si hay otras partículas por tanto es una interacción permanente el científico está todo el tiempo influyendo sobre el objeto que está analizando entonces esto no es un gran problema el problema o sea hacer encuestas ir a entrevistar a gente participar en un proceso político y luego analizarlo esto no debería ser un problema el problema es que el sujeto puede reaccionar esa es la diferencia que el átomo no se entera de que la están examinando y sigue siendo lo mismo pero el individuo que está siendo analizado en su comportamiento dentro de un marco institucional si puede de repente darse cuenta de que le están estudiando y comportarse de otra manera sobre todo si estudia ciencia política y luego se convierte en político o viceversa entonces puede decir ah me están diciendo que haga esto voy a hacer lo contrario porque pero sigue teniendo sentido porque es una reacción a una ley o una regularidad que ya se ha encontrado previamente por tanto nos ayuda aunque después tengamos que cambiarlo o adaptarlo nos ayuda a entender lo que está ocurriendo incluso a influir sobre el proceso que estamos examinando en un sentido positivo bueno voy a intentar ser un poquito más concreto el ejemplo que he citado antes el ejemplo clásico de la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos en esto hemos progresado mucho es una de las cosas en ciencia política que sabemos más ahora que hace 60 años el primero no soy primero en realidad pero en fin el más influyente al principio fue Maurice de Berger en esta época de los 50 y tal como él lo ha resumido en algún momento él expresó unas leyes en aquel momento él decía unas leyes sociológicas porque la politología todavía no se concebía tan autónoma en la que el voto mayoritario o sea la regla electoral mayoritaria en el que se vota un solo candidato en cada distrito conduce a un sistema de dos partidos y la representación proporcional conduce a un sistema de múltiples partidos y hasta aquí esto es la ley de Berger hizo unos exámenes de varios países con elecciones a principios del siglo XX etcétera y llevó a esta conclusión pero los resultados que él da que él dio yo soy un gran admirador de Berger lo he conocido más personalmente una persona yo creo que tuvo un gran capacidad de anticipar líneas de trabajo pero el resultado que dio era puramente cualitativo esto influye sobre esto y esto influye sobre aquello y la dirección de la influencia es este tipo esto es lo que dijo pero luego hemos progresado bastante el famoso por ejemplo el libro de Leibhard sobre esto utilizando estadística estándar dio este resultado que la varianza explicada en el sistema de partidos depende del sistema electoral medido por la barrera efectiva que es una función de M M es el el distrito la magnitud del distrito electoral media es decir el número de curules que se elige en el distrito medio entonces eso se manipula un poco para que nos dé una medida de barrera de acceso a la representación y entonces eso es la variable cuantitativa que se puede regresar contra el sistema de partidos y al final Leibhard encontraba este resultado cada punto porcentual de aumento de esta barrera reduce el número efectivo de partidos en 0.06 whatever etc estadísticamente significativa y ahí nos quedamos tan contentos el recuadrado tal y adiós esto hace ya más de 20 años luego mucha gente sigue reproduciendo este tipo de análisis pero no sabemos si sabemos más o menos que antes estamos más o menos en este nivel que es menos cualitativo es más cuantitativo que diverge pero todavía no muy acumulativo es un paso adelante que luego tampoco se puede continuar muy claramente y el tercer paso yo creo que lo dio Taggepera que estuvo aquí como digo el año anterior y que por este resultado y el libro que los y otros que voy a presentar y el libro que los recopiló obtuvo el premio de Johansky que es bueno yo empecé a divulgar y la Universidad de Uppsala lo tomó como si fuera el premio Nobel de la ciencia política digamos bueno Taggepera lo obtuvo por estos resultados que son este tipo de fórmulas que he dicho antes de la física un producto y una potencia el número de partidos es igual al número de curules en el distrito electoral medio multiplicado por el número de curules en la asamblea asamblea parlamento congreso lo que sea con la cuarta raíz la raíz cuarta lo llama el producto de escaños o producto de curules porque son curules en el distrito y curules en la asamblea se multiplican estos dos números se hace la raíz cuarta y no sale el número de partidos y esto cuadra muy bien empíricamente le voy a mostrar los resultados se lo van a creer porque le voy a mostrar los resultados en peligro son relaciones cuantitativas con unos coeficientes cuantitativos basados en ese experimento que digo antes de una regresión logarítmica etcétera pero es un resultado claro elegante y muy explicativo que además permite predecir muchos resultados sobre todo en nuevas democracias y adaptarse convenientemente según según convenga bueno vamos a volver a esto pero el último punto que he dicho antes metodológico era la direccionalidad en este tema que estoy usando como ejemplo tradicionalmente incluso teo que pera todavía ha estado diciendo los partidos el número de partidos depende del sistema electoral eso era lo que decía Divergé y lo que se ha seguido repitiendo yo le di un poco bueno no solo yo pero yo también le di la vuelta a este argumento porque el sistema electoral no es una cosa de la naturaleza no es que venga del cielo no está dado es al contrario yo si hay que elegir cuál es antes los partidos o el sistema electoral yo creo que en general antes son los partidos porque partido significa acción humana son personas que se organizan se coordinan se unen para hacer algo y entre muchas cosas que hacen es elegir un sistema electoral para las elecciones y por tanto la dirección de esta relación es doble yo no niego que exista la dirección que Divergé estableció al principio precisamente porque los sistemas electorales tienen influencia sobre el número de partidos que pueden ser viables precisamente porque hay esa dirección causa-efecto los partidos anticipan ese efecto y eligen intentan elegir aquellos sistemas electorales que más les puedan beneficiar después pero en el momento en que lo eligen la causalidad es la otra partidos en dirección a las reglas electorales bueno Divergé ya había dicho ya en un pasaje en algún momento algo parecido que está aquí citado pero no se desarrolló mucho más bueno hay otros precedentes pero en fin básicamente yo produje esta regla micromega que dice todavía cualitativa como van a ver pero el grande prefiere al pequeño y el pequeño prefiere al grande quiere decir los partidos grandes que quiere decir si son grandes hay pocos prefieren distritos pequeños y asambleas pequeñas para excluir a los demás partidos y los partidos pequeños si son pequeños hay muchos prefieren distritos grandes y asambleas grandes para poder entrar en ellos tener representación esto se ha citado muchas veces Tagrepera lo usa así como una gran idea pero micromega viene de un cuento de Voltaire del siglo XVIII que nadie ha leído nunca más porque esto ya no está de moda es un cuento muy divertido un diálogo entre gigantes y enanos y esto es lo que utilice entre grandes y pequeños como una analogía bueno yo hice este resultado está publicado un par de veces en el que decía la probabilidad mayor del 50% de un cambio de sistema electoral hacia un sistema proporcional es cuando el número efectivo de partidos es igual a cuatro o mayor y es el resultado que es un poco al estilo Lightband pero intentando darle la dirección causal contraria explicando el resultado cuál es el sistema electoral más que el partido pero enseguida me di cuenta bueno al cabo de un tiempo me di cuenta que claro lo que había hecho Tagrepera ya explicaba eso porque la fórmula de Tagrepera que he puesto antes esta en realidad no está muy clara la dirección él dice lo ha ido repitiendo lo mismo que de Berger que el número de partidos depende de M y de S pero si se despeja por M que es lo más parecido a una medición del sistema electoral encontramos esta fórmula PLM de O4 dividido por el número de escaños de la asamblea entonces como el número de escaños de la asamblea van a ver que dependen muy bien de la población del país lo que vemos y es bastante predecible bastante estable lo que vemos es que el número de partidos elevado nada menos que a 4 tiene una influencia decisiva sobre el tamaño del distrito electoral que es la medida del sistema electoral en la dirección contraria a la que antes decía bueno todo esto es un ejemplo voy a intentar mostrarles resultados acumulativos todo esto sobre el método no sé si les parece muy atractivo o se lo creen no les va a gustar pero es relativamente novedoso repito hay gente que escriben prosas sin saberlo pero está bien saberlo y afinar los resultados y coordinarse y compartir y mejorar entre todos ¿no? entonces los resultados que hay acumulados hay más de hecho pero a mí me parece los más interesantes se refieren a estas variables el tamaño del país medido por la población el tamaño de la asamblea medido por el número de curules de la asamblea el número del sistema de partidos medido por el número de partidos el sistema electoral medido por el número de curules en el distrito electoral medio el federalismo que yo he propuesto y lo he trabajado en esta línea medido ¿cómo se medió el federalismo? bueno yo lo he intentado medir con el número de unidades territoriales R sería por regiones o sea en México los estados serían los 32 estados ese sería el número del federalismo en Estados Unidos sería 50 etcétera en Suiza sería 24 o que sea este es el número que puede medir el grado de descentralización de múltiples niveles de gobierno de una estructura federal luego el número de partidos en el gobierno sobre todo para regímenes parlamentarios pero creo que sería muy interesante yo he hecho alguna tentativa pero sería muy interesante profundizar en esto en regímenes de separación de poderes o presidenciales porque hay muchísima experiencia de gobiernos multipartidos también y eso estaría muy bien que pudiéramos intentarlo y luego las tres últimas son aportaciones mías más directas el cambio de políticas públicas entonces tuve bueno hay suficientes datos y fuentes bases de datos para medir políticas públicas y el cambio entre un gobierno y el siguiente y compararlo después con las otras variables que pueden haber influido en ese grado de cambio o de estabilidad de las políticas públicas o sea lo que voy a presentar bastante rápido creo son resultados que relacionan estas variables no en el orden en que se han ido encontrando sino en un cierto orden lógico que nos permita explicar el proceso político puede ser de otra manera pero a mí yo lo entiendo mejor así empezando por las grandes opciones tamaño de la asamblea país unitario federal sistema electoral mayoritario proporcional grandes opciones y una vez ya hemos explicado esto entonces ver cómo actúan los partidos en ese marco qué resultados obtienen qué políticas hacen qué gobiernos forman etcétera vamos a seguir más o menos este orden que sería una descripción de los diversos estadios de un proceso político desde la creación del país hasta el resultado de políticas públicas de cada gobierno por supuesto queda mucho por hacer pero lo que hay yo lo presentaré en esta dirección bueno voy a dar la fórmula para cada una de las relaciones un pequeño gráfico que muestra que epíricamente se sostiene y en la mayoría de los casos también la aplicación a México que como verán es muy exitosa y cuando no lo es muy interesante porque nos permite abrir preguntas sobre si algunos aspectos del diseño institucional mexicano podrían ser revisables también es una pregunta interesante primero tamaño del país y tamaño de la asamblea esto es bastante obvio que los países con mayor población tienen asambleas congresos o parlamentos más grandes Tagepera hizo varias pruebas es muy sencillo esto ya lo publicado hace muchos años el resultado es esto la raíz cúbica de la población nos da el número de curules de la asamblea es bastante obvio en realidad si se piensa pero nadie lo había dicho antes porque el número de habitantes de un país la mayoría de los países son millones por lo tanto quiere decir que hay seis ceros si se hace la raíz cúbica se convierte en dos ceros o sea centenas la gran mayoría de las asambleas casi todas tienen centenares de curules excepto las más pequeñas que quedan un poco al margen del análisis bueno es un resultado muy claro muy sólido se sostiene empíricamente muy bien cada punto es un país abajo está la fórmula y en la vertical los datos reales la correlación como ven a simple vista no os doy los números pero es bastante clara bastante sólida dentro de esa conversión de millones en centenas es muy proporcional es bastante lógico pero nos ayuda mucho después porque con población ya podemos predecir otras cosas cuadra esto en el caso de México cuadra casi perfecto hay 122 millones actualizado actualmente la población raíz cúbica sería 496 curules en la Cámara de Diputados tiene 500 casi no puede ser mejor es exactamente como el modelo predice digamos según el modelo como debería ser por tanto mejor no tocarlo esto está bien no hay problema ah nunca no 500 es mucho evidentemente pero bueno la población también es grande una variante de esto segunda Cámara en países federales como México el Senado se supone que es de representación territorial la pregunta vuelve a ser cuántos curules hay en el Senado de un país federal eso depende de dos cosas la hipótesis es que depende de dos cosas uno del tamaño de la Cámara Baja y segundo del número de unidades territoriales de estados o regiones o lo que sea entonces toda la fórmula la que pera encuentra que el SD2 que es decir de la segunda Cámara el size el tamaño de la segunda Cámara es la raíz cuadrada del producto entre el tamaño de la Cámara Baja y el número de unidades territoriales la raíz cuadrada del producto es la media aritmética perdón la media geométrica ¿se recuerdan? la media aritmética sería la suma dividido por dos la media geométrica es el producto a raíz cuadrada y esta media geométrica tiene mucho sentido muchas veces que no es una suma pero que explica muchas cosas un test general no hay tantos países federales como en el caso anterior pero todavía la relación es muy fuerte muy positiva se cumple en el caso de México el caso de México sería 500 crules en la Cámara Baja multiplicado por 32 raíz cuadrada sería 126 y el resultado en la realidad es 128 está súper bien no lo toquemos esto funciona muy bien estas son las dos cámaras de la Asamblea segunda gran pregunta la estructura territorial del Estado unitario o federal este es un paper mío también que quizás es demasiado complejo para explicarlo completo aquí y ahora como había pensado antes pero un pequeño resumen que se puede entender el resultado se puede discutir después la idea es que el número de unidades territoriales es un intercambio un trade-off digamos al sistema electoral esta era mi intuición desde hace mucho tiempo hasta que he ido encontrando la manera de hacerlo operativo y medirlo y cuantificarlo ese es el tamaño de la Asamblea que es una función de la población por tanto es el tamaño del país entonces el tamaño del país como más grande suponemos que es más complejo eso también lo he probado con densidad de población con pluralismo étnico económico etcétera y se refuerza mutuamente pero para hacerlo lo más sencillo posible el tamaño suponemos que es una proxy para la complejidad del país entonces cuanto más grande y suponemos más complejo más mecanismos de representación se necesitan para hacerlo gobernable entonces ha habido tradicionalmente esto es lo que quería enseñar antes he recogido algunas citas la idea vaga informal no elaborada de que se puede elegir un país grande y complejo puede ser o bien federal o bien proporcional bien federal que decir que habrá múltiples territorios con representación propia que permitirán agregarse en una unión federal y la representación proporcional que decir que habrá múltiples partidos no territoriales quizá porque la población está más mezclada no se puede separar por territorios pero los diversos partidos representarán diversos grupos relativamente más homogéneos y esos múltiples partidos podrán formar una coalición y esa coalición o esa unión es lo que permite gobernar pero fíjese las citas bueno por ejemplo la de Leibhard por decir una autoridad digamos tanto el federalismo como las reglas de representación o electoral representan mecanismos institucionales complementarios para acomodar divisiones sociales profundas ¿qué quiere decir complementarios? o sea que puede ser sustituir uno por el otro bueno ¿cómo se sustituye? o sea ¿se reduce la mitad del número de estados y entonces aumentas la proporcionalidad o al revés? bueno es una pregunta que estaría bien contestar ¿no? bueno yo lo hice no les voy a entretener todos si quieren después lo hacemos porque ahí tengo más slides en esto pero el tamaño del país ya está medido por la población y por la raíz cúbica con medida de la asamblea R es el número de unidades territoriales el distrito electoral medio y lo que he encontrado es esta fórmula que he puesto aquí antes 62 multiplicado por la raíz cuadrada de R la raíz cuarta DM que no es más compleja que las de antes digamos que explica muy bien la inmensa mayoría de los países con algunas excepciones de los más pequeños en realidad pero en fin básicamente muy bien que muestra algo muy importante que yo creo para mí ha sido muy importante entender y que no estaba en estas complementariedades y sustituciones que se decían así vagamente es decir cuanto más aumenta el tamaño de un país o cuanto más aumenta su complejidad más importante es el federalismo en comparación con la representación proporcional y eso da sentido a muchas cosas que habíamos observado pero que no sabíamos explicar muy bien la mayoría de los países de representación proporcional se iniciaron en países de tamaño mediano en Europa incluso Suiza o Bélgica o Austria etcétera fueron los primeros países hace ya más de 100 años que introdujeron estas reglas no eran los países más grandes ni más complejos y en cambio hay países más grandes que también tienen representación proporcional actualmente como Alemania etcétera pero en otros países grandes no ha sido ese el camino el camino ha sido más bien el del federalismo fíjense las dos democracias más grandes India y Estados Unidos las dos son países federales con alto número de unidades territoriales y con sistemas electorales uninominales que en cada distrito se elige un solo representante que es lo más restrictivo posible de un sistema electoral por regla de la mayoría relativa a plurality rule entonces ¿cómo posible que países tan grandes y tan complejos como la India o Estados Unidos puedan funcionar una democracia estable y duradera con un sistema electoral tan reductivo tan restrictivo bueno aquí está la respuesta porque R el número de unidades territoriales es mucho más importante para explicar que ese tamaño sea viable que el sistema electoral el de cada Estados Unidos es el máximo 50 no hay ningún país que tenga más unidades que esas entonces con 50 unidades te puedes permitir el lujo de tener distritos electorales uninominales e incluso una asamblea pequeña relativamente a la población en relación a la fórmula de la raíz cúbica la India tiene menos unidades pero tiene una asamblea territorial pero tiene una asamblea mucho mayor entonces se pueden manipular las tres variables incluido el tamaño de la asamblea la referencia de la raíz cúbica vale como aproximación general pero cuando se empieza a diseñar la estructura federal de un país o sistema electoral también se puede manipular el tamaño de la asamblea para que todo encaje y tenga un cierto equilibrio el margen de manipulación es enorme pero siempre dentro de unos límites de unas relaciones entre variables que son las que esta fórmula permite entender ¿no? Bueno esta es la misma fórmula puesta quizás de una grafía un poquito más clara pero en fin es un episodio estructural básico ¿verdad? antes de entrar en la dinámica política de competencia entre partidos etc. entonces ya tenemos más o menos unas fórmulas para explicar el tamaño de la asamblea la cámara baja el tamaño de la cámara alta y hasta qué punto necesitamos un gran número de unidades territoriales si el país es muy grande y tiene que adoptar una estructura federal entonces sobre esta base podemos deducir el sistema electoral la M porque tenemos la fórmula con las otras dos variables podemos deducir la M con este traidor y aquí volvemos al ejemplo clásico que he dicho antes que Taguepera ha estudiado más en profundidad que es volvemos ya lo he explicado no lo voy a repetir el producto de los curules ¿verdad? el sistema electoral explica el número de partidos o viceversa en esta fórmula y la siguiente fórmula es el número efectivo de partidos que Taguepera también inventó quizá lo explico aquí el año pasado seguramente que es otra medida del grado de fragmentación del sistema de partidos no todos los partidos cuentan igual sino que los más grandes cuentan más los más pequeños cuentan menos entonces ahí la potencia es diferente pero la relación es del mismo tipo esto funciona muy bien porque esto ya hace bastantes años que se ha publicado y ahora mismo se acaba de publicar otro test empírico más grande etcétera con más países etcétera funciona muy bien otra vez la pregunta si quieren cómo funciona para México sistema ha pensado que había dos fases lástima bueno ya les doy el resultado directamente la primera fase es calcular la M el sistema electoral de México es mixto por tanto hay unos distritos uninominales y otros distritos de 40 curules entonces como ya propuso Gary Cox hace mucho tiempo esas dos medidas de M se tienen que ponderar por el número de curules elegidos en cada uno de los distritos hay 300 curules elegidos en distritos uninominales y hay 200 elegidos en distritos de 40 por el total la media ponderada distrito medio ponderado tendría como 16,6 curules entonces esa es la medida M que vamos a utilizar y la medida de esta fórmula del sistema de partidos del producto de los curules es 500 el tamaño de la Cámara de Diputados por el distrito electoral ponderado raíz cuarta nos daría 9,5 si no estoy equivocado actualmente hay 9 partidos más un independiente que viene a ser una cosa bastante próxima a lo que el modelo predice o sea que también funciona bastante bien por supuesto ha habido cambios en los últimos años en la medida que se ha ido democratizando el país ha habido más partidos pero creo que eso lo podemos discutir después pero creo que es un buen momento este porque el futuro puede cambiar pero nos da ideas ahí para pensar sobre eso y en el sistema efectivo el número efectivo de partidos también tenemos el modelo nos predice 4,5 y la realidad actual es 4,2 o sea bastante bastante próximo a lo que el modelo permite y como ya hemos visto antes esa fórmula permite también la dirección contraria como se elige el sistema electoral a partir de los partidos etc. ok ya lo habíamos discutido otro más cuando ya sabemos el número de partidos podemos predecir esto es muy curioso sabemos el número absoluto de partidos 9 por ejemplo se puede predecir el tamaño del partido más grande según un cierto modelo lo que propone Taggepera es esta fórmula 1 dividido por la raíz cuadrada del número de partidos entonces esto empíricamente tiende a funcionar bien en el caso de México que yo lo he mirado también estos días funciona un poco menos bien porque 1 dividido por la raíz cuadrada de 9 sería 33% y el partido mayor de las elecciones presidenciales ha ido bajando pero la última vez subió un poquito está por encima del 33% que predice el modelo pero no me puedo equivocar mucho pero casi apostaría que la próxima vez va a estar más cerca porque si hay no 3 sino 4 partidos parecidos lógicamente el más grande será más pequeño de lo que es ahora ¿verdad? por tanto vamos por ese camino lo cual nos da mucha satisfacción analítica porque tenemos una explicación a lo que está pasando pero es muy preocupante porque si el partido presidente cada vez es más pequeño y dada la estructura del país va a ser de un tercio de los votantes eso puede tener peligros democráticos ¿verdad? podemos discutir esto hoy o mañana si quieren también ok bueno y dos cosas más que son también producto de mi contribución que están básicamente centradas en regímenes parlamentarios pero que también me gustaría mucho que se pudiera y he hecho alguna tentativa pero no con todos los países que se pudiera aplicar a regímenes presidenciales o de separación de poderes bueno son dos preguntas más solamente una es ¿cuántos partidos hay en el gobierno? es muy claro y muy simple y muy sólido un tercio de los partidos que hay en el parlamento en regímenes parlamentarios y esto sale maravilloso o sea la media mundial de partidos parlamentarios regímenes parlamentarios es como seis casi exacto y la media mundial de gobiernos de coalición en regímenes parlamentarios es dos hay muchos que es uno pero hay otros de tres y hay incluso de cuatro y de cinco Suiza, Israel la India bueno la India es fantástico porque la India ahora mismo tiene como 37 partidos en el parlamento tiene mil cien millones de personas muchos regionales pero bueno no importa participan también en el gobierno federal algunos de ellos y el gobierno federal son prácticamente doce o sea es un tercio casi exacto o sea estos son los primeros casos hasta doce llegar a doce doce partidos en el parlamento pero si se prolongara hasta la India por ejemplo la línea sería tres veces más larga pero en la misma recta o sea que cuadra muy bien que agapera dedujo otra cosa que es quizá un poco menos fuerte pero bueno numéricamente sale bien pero la varianza es pequeña la duración del gabinete en regímenes parlamentarios en el que puede haber elecciones anticipadas porque hay moción de censura contra el primer ministro o hay crisis de la coalición o lo que sea pueden tener duración distinta se pueden convocar elecciones no con un calendario fijo como los típicos regímenes presidenciales como México o Estados Unidos etcétera sino que cambian a veces hay elecciones cada cuatro años a veces cada tres a veces cada dos y medio según la situación política concreta entonces él dijo esto depende del número de partidos y no solo del número de partidos en el gobierno sino porque también la oposición hace presión para que el gobierno pueda caer y convocar nuevas elecciones y encontró este resultado 42 años dividido por el cuadrado del número efectivo de partidos digamos si el número efectivo de partidos fuera por ejemplo tres el cuadrado sería nueve 42 dividido por nueve sería cuatro y pico entre cuatro y cinco años que son los periodos legislativos más comunes en la mayoría de democracias parlamentarias si el número efectivo de partidos es mayor como es en muchos casos entonces la duración del gobierno tiende a ser menor pero el cambio no es muy grande son unos pocos meses arriba y abajo pero en fin es un tema que muestra la posible fecundidad de este enfoque para añadir cuestiones a cosas que más o menos ya sabemos y el último que a mí me gusta mucho perdón porque es mío pero es el resultado del cambio de políticas públicas también hecho para creo que son 24 países del régimen del régimen parlamentario porque son los que tenemos datos sólidos sobre las políticas públicas de los gobiernos ¿cómo se puede medir esto? bueno tenemos una fuente de datos fantástica que tiene ya más de 40 años de duración que empezó en la Universidad de Essex en Inglaterra y ahora está en Mannheim en Alemania que han ido recopilando porque incluye algunos regímenes presidenciales también unos 40 países todos los manifiestos electorales de todos los partidos que compiten a las elecciones con una red de corresponsales evidentemente y desarrollaron una tipología de temas que permiten clasificar a los partidos más o menos de derechas más o menos de izquierdas en múltiples unas 30 dimensiones en realidad entonces yo tomé eso que está ahora muy accesible muy bien hecho y calcule la posición del gobierno de coalición si es de un solo partido pues es de ese partido y si es de coalición pues la media ponderada de los distintos partidos que forman en el gobierno según el grado en que participan en él y entonces ya tiene una posición política de todos los gobiernos de esos 24 países parlamentarios y entonces comparando un gobierno con el siguiente cada elección el primero después de cada elección se puede medir el grado de cambio del conjunto de políticas públicas del gobierno y como se puede hacer por un periodo bastante extenso de 20 y tantos años pues decir bueno la media el grado medio de cambio de las políticas públicas entre un gobierno y el siguiente en ese país durante un periodo largo es tanto yo nunca siempre había pensado que eso sería interesante medirlo pero ahora podemos intentarlo y la fórmula es también muy simple y bastante sólida 30% dividido por el número de partidos en el gobierno 30% quiere decir contando todas las asignaciones de recursos del presupuesto y grandes legislaciones que se pueden hacer en un periodo legislativo sería el 100% entonces de ese 100% en realidad el máximo cambio que existe es el 30% y eso se produce en situaciones en las que hay un solo partido en el gobierno y ese partido en el gobierno es sustituido por otro partido en el gobierno sin ninguna conexión sin ningún acuerdo previo ninguna coalición es decir una alternancia absoluta de un partido contra otro partido que da la potencialidad de ese cambio máximo de un 30% si hay dos partidos en el gobierno entonces el cambio esperable sería de un 15% y si hay tres partidos sería de un 10% o sea no es lineal que es una división entonces la curva va disminuyendo pero no de una manera lineal y entre dos y dos partidos como he dicho es lo más común por tanto una de las lecturas de esto es que no hay mucho cambio en realidad el 30% el caso ejemplar sería Gran Bretaña desde los años 50 hasta los años 90 ¿no? al menos en las que se iban alternando laboristas conservadores laboristas conservadores siete veces y cada vez eran nacionalizaciones privatizaciones renacionalizaciones reprivatizaciones cambios de política de impuestos de política laboral de política de comercio de todo ¿no? pero claro dentro de un límite porque hay muchas cosas todos los que están en este gobierno lo saben que nunca se cambian y cada gobierno aunque entre un nuevo partido completamente diferente del anterior no puede cambiar la seguridad social no puede cambiar muchos programas a largo plazo que han estado aprobados para más de un término legislativo tiene que pagar los intereses de la deuda tal como estaban previstos anteriormente o sea hay un montón de cosas que no se pueden cambiar eso eso es curioso que es poco bueno por lo que yo sé por lo poco que yo sé poco estudiado pero quizás es poco estudiado porque es casi obvio para los que están en el gobierno que en realidad muchas cosas no se pueden cambiar ¿no? entonces no hace falta romperse mucho la cabeza en esto ya se sabe ¿no? pero bueno es interesante medirlo en Estados Unidos hay unos datos fantásticos y hay una categoría exacta para esto que es el gasto discrecional ¿no? si el gasto discrecional es el que el gobierno puede cambiar y el gasto no discrecional es el que viene dado como resultado de acuerdos anteriores de larga duración o como programas automáticos de transferencias de recursos tipo seguridad social o sanidad etcétera e incluso algunos gastos militares que también son siempre estables etcétera entonces les pongo el ejemplo este es el lo que yo hice de los regímenes parlamentarios como ven la curva es esta digamos es un margen de error siguiendo esta trayectoria no lineal sino producto de esta división y para que se entienda el 30% máximo que es aquí arriba de todo como ven es el máximo que se puede llegar en el caso de Estados Unidos por ejemplo este es el dato más reciente 2015 dice el gasto público del gobierno federal discrecional o obligatorio está puesto aquí y como ven el gasto discrecional en amarillo es el 29% exactamente lo que he dicho yo que he encontrado el máximo que se puede cambiar es el 30% del total 29-30 todo lo demás es automático y gane quien gane la presidencia o congreso va a seguir siendo lo mismo bueno este es el conjunto de resultados que les he expuesto hay mucha más discusión posible pero quizá suficiente para que podamos discutir gracias bien pues primero que nada muy buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio poder comentar esta ponencia y darles una vez más la bienvenida a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Quiero empezar por decir que no va a encontrar el profesor Colomer en su comentarista a un escéptico de lo que estaba presentando. Ahora sí que estabas, no sé qué tanto entre la audiencia, pero por lo menos con tu comentarista estabas predicando entre fieles, es decir, por mi propia formación académica, desde la licenciatura y el posgrado, creo que hay esa misma aspiración, hay ese mismo conocimiento de las herramientas y creo que hay en el propio paper que tuve la ponencia, pues que tuve la oportunidad de leer con algún detenimiento, hay muy claramente esta convicción científica, esta aspiración de que se vaya acumulando el conocimiento y hay además un cúmulo de respaldo empírico que está citado en la ponencia que nos permite ser ambiciosos respecto al alcance de la misma. Es realmente una ponencia extraordinaria, lo hiciste ahora con una gran claridad, pero creo que representa un esfuerzo muy serio, muy ambicioso, como ya lo decía, por sintetizar una historia de décadas de investigación en la materia. En nuestro país en lo particular, además se tuvo contribución desde el ámbito académico también al desarrollo de estos parámetros, al desarrollo de la disciplina, desde el propio Juan Molinar y muchos otros que también fueron posteriormente servidores públicos, funcionarios electorales, han estudiado estas regularidades, han estudiado estas fórmulas y han contribuido también a querer generar un mejor entendimiento de estas variables. Y creo que una buena parte de la ciencia política mexicana hoy se ha nutrido también de esta historia y esta ponencia hace un esfuerzo por sintetizar esos avances. Y creo que eso es extraordinario, creo que es además un esfuerzo por sintetizar y sistematizar, es decir, encontrar en los distintos elementos de lo que hemos estudiado respecto a los sistemas de partido, a los sistemas electorales, a las instituciones de compartir, de los modelos de compartir el poder, de integración de los estados federales, etcétera, no solamente tratar de sumarizarlos, sino además de darle una lógica de coherencia y coherencia analítica y coherencia empírica. Entonces, realmente en su ambición me parece un trabajo extraordinario y absolutamente digno de inaugurar este congreso, que creo que además tiene, pues bueno, lo dijeron las distintas autoridades que inauguraron el mismo, tiene también ese carácter ambicioso y me gusta por lo mismo. Creo que hay una parte extraordinaria, que es que estás hablando de macro política. Y en fin, todos los que hemos hecho esto, desde luego yo ni de lejos he hecho algo con la ambición y la sistematización que has hecho tú, pero desde el punto de vista académico, pero todos los que hacemos esto nos defendemos de otras perspectivas y decimos, bueno, es que no somos tanto como la física, pero casi, ¿no? No bueno y es que no somos tanto como la economía, pero casi. Y hay una parte en la ponencia en la que creo que abordas eso muy bien, pero que me hubiera gustado ver un poquito más, para que, en fin, hombre, sí soy un fiel de este evangelio, pero también tengo mis opiniones y hay una parte que creo que está bien puesto, pero me hubiera gustado ver un poquito más. Es decir, estas son regularidades que son extraordinarias y que nos presentan algunas constantes, pues, ahí se usa un 62 por ahí, una tercera parte, un 30 por ciento y nos dice exactamente cuál es la raíz cuadrada o cúbica o que se tiene que tomar. Hay en eso una aspiración de descripción y de análisis de la macropolítica, pero también hay, y sí está en cada uno de estos estudios y en muchas de las contribuciones de Colomer en muchos otros textos, están las bases analíticas de la acción individual que nos permiten entender por qué llegamos a estos resultados. Es decir, en ese sentido se parece mucho más a la economía que a la física, porque la economía se divide también en la macroeconomía y la microeconomía, y los economistas genuinamente buenos son los que son capaces de encontrar en esas regularidades que también tienen sus dificultades de generalización macro, están los incentivos individuales, están las historias micro de cómo las firmas, de cómo los consumidores, los productores, los distintos agentes responden a un entorno. Y aunque en esta ponencia no se ve con tanta claridad, aunque sí se habla de ello en las decisiones estratégicas de los partidos para elegir un cierto tipo de sistema electoral, también en el trabajo de Colomer está eso. Y creo que elaborando un poquito más sobre eso, no solamente el público de nuestra disciplina conoce mejor la economía, entonces en esa medida tiene más capacidad de decir, bueno, sí, esto es por lo menos al nivel de los modelos económicos más sofisticados que conocemos, y en esa medida puede ser un argumento más persuasivo que la similitud con la física, creo yo. Pero aún si nos quisiéramos ir con la física y hablar de estas fórmulas generales, pues bastaría utilizar ejemplos como que, bueno, pues en la realidad podemos estimar la circunferencia de la base de este cilindro con base en una fórmula que es perfecta, sin embargo, pues va a tener pequeñas imperfecciones y entonces la circunferencia no es exacta. Y así es como estas fórmulas, creo yo, aspiran precisamente a representar la realidad. Y creo que así como es ambicioso el estudio y ambiciosa la propuesta, creo que tiene que serlo aún más, es decir, un poquitín menos humilde, si me atrevo a hacer esa sugerencia, porque creo que estamos mucho más cerca de esa capacidad de generar conocimiento acumulable, sistematizable, basado en hipótesis y en teorías que tienen regularidad empírica, en este caso en lo macro, pero también en lo micro, creo que la comparación con la economía sería más fértil y la comparación con modelos físicos más conocidos y más aplicables a la realidad probablemente fortalecerían incluso el argumento de generalización de estos modelos. Esa es mi primera evaluación o recomendación o digamos contribución a esta discusión. El segundo punto que quisiera yo mencionar es que sí es extraordinario lo que se nos está presentando. Es extraordinario porque no solamente sintetiza la historia de la disciplina, no solamente la sistematiza, sino que hace en cada uno de los aspectos un esfuerzo muy concreto por decir cuánto, es decir, nos plantea por lo menos 10 relaciones entre el número de partidos que ganan escaños, crece con el número de escaños disponibles y la magnitud de las demarcaciones existentes, pero nos dice exactamente cuánto es la relación entre una y otra de estas variables. Nos habla la ley del cubo, que es un resultado, hombre, de hace muchos años. Un compañero mío de la licenciatura hizo su tesis aplicando esta ley y tratando de explicar por qué no siempre en las asambleas electorales de los estados mexicanos se cumplía y se aprende a partir de eso precisamente, pero nos dice exactamente en este resultado tan interesante en la relación entre el número de demarcaciones, la magnitud de los distritos electorales en el federalismo, nos dice qué podemos esperar para el tamaño de la asamblea y nos dice cuánto importa y creo que eso también es extraordinario y particularmente útil. Creo que este cuerpo de conocimiento, lo dice hacia el final la ponencia, puede ser extraordinariamente útil para momentos de diseño institucional, es decir, creo que es muy cierto que todas las democracias funcionales constantemente están evaluando su diseño institucional, incluso en aquellas que pensamos que nunca van a cambiar las cosas. Muy probablemente el asunto este, por dar un ejemplo, el asunto del Brexit que tiene que esperar, ya hubo cambio de gobierno y eventualmente va a haber unos meses con este gobierno que representa el mismo partido conservador que ganó las elecciones, pero con un liderazgo que tiene una posición política completamente diferente, no estaría ocurriendo lo mismo si se hubiera mantenido ni más ni menos que el sistema parlamentario con calendario flexible que tenía en la Gran Bretaña toda la historia contemporánea de esa democracia y que se hizo un cambio para poner periodos fijos de gobierno, algo tan trascendente para la historia contemporánea de nuestra civilización, casi diría yo, o por lo menos va a ser menos ambiciosos, desde la posguerra para acá, como la integración de Europa, probablemente tendría un resultado completamente diferente si no tuviéramos este cambio al sistema electoral. Es decir, sí es cierto que estas grandes variables de macropolítica son eso, son variables, y no solamente para las nuevas democracias, y bueno, pues muchos de los colegas que hoy nos acompañan y que hemos trabajado en el ámbito electoral mucho tiempo, pues hombre, qué más que estar discutiendo sistemáticamente cómo mejorar nuestro sistema político en México. Es más, si me apuran, ya vamos lentos, no solamente para las reglas electorales que siempre queremos cambiar, sino para el rediseño de algunas cosas esenciales, como la pregunta que se hace desde la segunda vuelta, que se presentó desde el gobierno de la República en el sexenio pasado y que se siguen planteando muchas otras iniciativas de la reforma del sistema, ya no digamos de las leyes que gobiernan el ámbito de lo electoral, y creo que siguen siendo variables pertinentes. Sin embargo, también es cierto que son preguntas que, por la misma lógica que la teoría explica, en la medida en la que hay momentos históricos que consolidan cierto número de partidos, que consolidan ciertas corrientes electorales, sí pareciera ser que son particularmente pertinentes, no tan permanentemente. No sé si me explico, es decir, no todos los días se diseña de nuevo el sistema electoral de un país o de un Estado, etcétera, y si bien sí ocurren estas cosas hasta en Gran Bretaña, pues pareciera ser que estas variables de macropolítica a veces se encuentran periodos de equilibrio relativamente largos. No estoy diciendo que el resultado sea menos pertinente, simple y sencillamente quiero compararlo con un lado que sí señala la ponencia hacia el cierre con gran claridad, pero con un lado del conocimiento que me parece también extraordinariamente relevante y que al que sí apuntas en el estudio del cambio de política pública al que sí apuntas en el estudio de la permanencia de los gabinetes, pero que creo que se debiera de ampliar o se pudiera desarrollar y desde luego pues dada la ambición de la agenda intelectual del profesor Colomer, pues espero que muerdas el anzuelo de la propuesta que quiero hacer. ¿A qué me refiero? Sí nos importa mucho entender estas variables macro, sí nos importa mucho entenderlas también como aquí se nos están presentando y sí podemos utilizar eso para pensar en el rediseño de nuestras instituciones. ¿Queremos segunda vuelta? ¿No queremos segunda vuelta? ¿Tenemos el número adecuado de estados o no? ¿Cuántas curules debiera de tener genuinamente cada una de nuestras asambleas? Etcétera. ¿Y qué implicación puede tener eso en términos generales? Me parece muy válido, va a ser difícil que haya cambios muy profundos ahí por la configuración de los propios sistemas de partidos como se han venido dando y eso también se aprende aquí. Bien. Sin embargo, cuando volteamos a ver a la salud de las democracias contemporáneas, nos damos cuenta que algo está pasando en términos de la capacidad de los sistemas electorales y sistemas políticos actuales para satisfacer una serie de demandas. no voy a elucubrar sobre las razones de lo que en México llamamos el mal humor social, término que no me encanta, o lo que en Estados Unidos se llama el crecimiento del nativismo populista alrededor de la coalición de Trump, o lo que en Europa se asocia más bien a los movimientos de ultraderecha populista, también nativista, proteccionista, en muchos casos nacionalista, etcétera. Pero sí pudiéramos hablar, entre otras cosas, de que las pirámides poblacionales de muchos de estos países están cambiando por distintas razones, que hay fenómenos migratorios distintos, pero que están generando un reto de asimilación o de vinculación extraordinario, que hay problemas fiscales para atender una serie de demandas crecientes, y que hay cambios económicos y tecnológicos indudablemente acelerados por el propio cambio tecnológico, pero también por la globalización que le están presentando a estas democracias retos gigantescos en el corto y en el largo plazo. Entonces, ante este reto en el cual Estados, pues en algunos casos todavía con dilemas del siglo XVI o XVII de integración de capacidades estatales y gubernamentales, van a enfrentar retos de esta profundidad, cambio tecnológico muy rápido, cambio en la estructura poblacional, insatisfacción por los resultados de la globalización, por lo menos en algunos aspectos y en algunos espacios de la sociedad, creo que este conocimiento extraordinario de sistemas de partidos, sistemas parlamentarios, de funcionamiento de las asambleas, de tamaños de estas y de su vinculación con política pública, tiene también urgentemente que relacionarse con cuáles son en estos aspectos mejores o peores instrumentos para el ejercicio de la política pública. Creo que es claro que no es la ambición específica de este paper, pero en el cierre sí se habla un poquito de esto y en particular para un país como el nuestro, sí vale la pena hacernos la pregunta de si el esquema federalista que tenemos es propicio para ese tipo de soluciones y si sí, por qué y si no, por qué y si eso va a ser muy difícil de mover, qué tendríamos que estar haciendo desde el punto de vista de la política pública para asir mejor las tensiones que ineludiblemente un sistema federal con este tipo de sistema de partidos que tenemos nos presenta. Claramente estoy haciendo una provocación que está un poquito offside porque no es el propósito de esta ponencia pero sí quiero escuchar la reacción que te provoca porque claramente has pensado mucho en cambio de política pública, claramente has pensado mucho en los dilemas de estabilidad de la misma o no, si esto es bueno o malo y quiero ponértelo un poquito en el contexto de lo que yo sí veo como demandas extraordinarias para estados relativamente superados por esa realidad. Vale la pena leer el paper, me da mucho gusto que con él estemos iniciando nuestra sesión, tenemos unos minutos para escuchar tu respuesta. muchas gracias. Muchas gracias. No va a haber preguntas ahora. Bueno, como no va a haber preguntas, ¿se oye? como no va a haber más preguntas, mañana tendremos dos horas de preguntas si quieren. Voy a intentar contestar algunas de las cosas que he dicho Alejandro. Me has hecho recordar, cuando has dicho que eres tan entusiasta de este enfoque y tal, yo estuve en México aquí como saben hace unos años y me acuerdo me has hecho recordar una vez que cuando yo estaba aquí se publicó un libro mío que se titula Instituciones Políticas en inglés y en español en la editorial de Ariel y se hizo una presentación en el ITAM donde tú estabas y uno de los presentadores era Molinar precisamente y me acuerdo que dijo este libro está claramente en esta línea de la que tú dices entusiasta porque en México hay dos escuelas de pensamiento en política y espero que nadie se sienta molesto decía la del Colegio de México que cuando le preguntan bueno, ¿qué hay que hacer ahora en la reforma constitucional siguiente? Dicen bueno, empezando por Benito Juárez ya sabemos que vamos viniendo hasta acá y dice y la otra escuela es la del ITAM donde estaba el profesor y decían ¿cuál es la variable independiente? ¿no? Y está exactamente estamos en esta segunda escuela digamos ¿no? Con todos los respetos para la historia que me invento bueno lo que has dicho del micro macro es importante porque esto es una idea que en economía está completamente establecida la micro economía la macro economía y en política hay y hoy buscaba arrastrar todos los precedentes en la Universidad de California se ha usado en algunos sitios desde hace muchos años incluso los cursos hay cursos de micro política hay cursos de macro política micro quiere decir en otro lenguaje es lo que sabemos de comportamiento y macro instituciones básicamente es lo que significa pero claro entendemos que la micro explica la macro ¿no? y eso es lo que tú preguntabas ¿cómo podemos entender que algunos comportamientos dan apoyo a estas relaciones macro institucionales que yo he presentado? entonces yo aquí bueno hemos pedido muy rápido pero si hay algunos momentos en que yo he trabajado en esto ¿no? estrategias de partidos y tal pero por ejemplo en este trade off entre federalismo y representación proporcional yo creo que la clave está por ahí ¿no? hay que buscar esa explicación micro ¿no? o sea si un país empieza ¿no? desde el momento de la independencia ¿no? como fuera el caso de México de Estados Unidos etcétera con una gran descentralización territorial eso lleva a que se formen partidos locales básicamente y entonces la vida local la vida política local tiene una gran intensidad mucha atracción mucha gente se dedica a eso y entonces ya hay menos demanda como resultado de eso hay menos demanda para que la política federal sea muy incluyente y entonces ya casi nadie pide representación proporcional porque cada uno ya está focalizado en su territorio ¿no? y en cambio al revés cuando se establece una nueva democracia con representación proporcional porque la población está más mezclada el país es más pequeño más mixto lo que sea entonces se crean partidos enseguida múltiples partidos que quieren representar a distintos grupos y entonces ya con eso nadie se le ocurre pedir que los grupos se territorialicen por separado porque tendrían que moverse la gente lugar de vivienda de domicilio etcétera yo creo que a través de la acción humana de los partidos en concreto la formación de grupos se puede explicar que unas opciones unas elecciones institucionales sean más importantes en ciertos momentos que otros ¿no? y ese es un tema básico que hay que siempre desarrollar y la otra es que cuando has dicho lo de la circunferencia de la botella es exactamente lo que yo también quería decir ¿no? la física ya no la economía la física incluso no es exacta para nada o sea la ley de la gravedad no existe en la práctica la ley de la gravedad dice que la aceleración es 9,8 al cuadrado y tal ¿no? metros por segundo bueno nunca ocurre eso si no tiras ahora mismo aquí un papel en el suelo no va esto no va no va a bajar en esa dirección va a bajar muchísimo más lento no está bajando a 9,8 metros por segundo de aceleración está mucho más lento ¿por qué? porque la forma del papel hace que haya un rozamiento como los físicos dicen una fricción ¿verdad? que hace que el peso no sea tan la masa no sea tan decisiva para la caída bueno pues es lo mismo que estamos haciendo aquí tenemos una referencia decimos la raíz cúbica que efectivamente ya se había usado para otras cosas en Inglaterra sobre todo antes ¿no? es una fórmula muy estándar pero la práctica nunca cuadra del todo a veces no cuadra y tal bueno exacto ya sabemos a veces se pasa por arriba y a veces se pasa por abajo pero precisamente esa es la mejor aproximación que tenemos como referencia para tener una ley de la gravedad política digamos ¿no? bueno esto es la primera cosa que he hecho de tu apoyo al enfoque o de tu adhesión las implicaciones para el diseño institucional efectivamente son son muy importantes y para México ya he supuesto que preguntaríais sobre esto yo ya hice mi labor en cierto momento aquí cuando en el año 2000 se constituyó la comisión de estudios para la reforma del estado yo fui miembro creo que era uno de los casi el único no mexicano que estuve allí hicimos un libraco así con una constitución nueva todas las propuestas yo creo que algunas todavía yo las que yo las dos que yo defendí más siguen siendo varias y aquí pueden tener un cierto sentido porque aquí lo que hemos visto con las aplicaciones a México que yo he mostrado es algo que tú has dicho la relación entre el número de partidos y el sistema electoral es muy fuerte se refuerza mutuamente ¿no? se ha creado un sistema multipartidista moderado con ese sistema electoral y uno apoya al otro y es muy difícil de cambiarlo ¿no? pero hay otras cosas que no son tan rígidas y que pueden ser ineficientes ¿no? una es eso del tamaño del partido mayor que he dicho antes aquí por una cierta inercia histórica aunque haya muchos partidos el partido mayor así lo siento relativamente grande pero si sigue bajando el porcentaje del partido presidencial eso es muy peligroso si vamos a un tercio de los votantes que apoyan al presidente y dos tercios que no lo apoyan eso es muy difícil es un país muy difícil de gobernar pero yo creo que ahí tienen sentido dos de esas propuestas que yo también y entre otros habíamos defendido hace años ¿no? aquí en México uno la segunda vuelta y la segunda ¿por qué la segunda vuelta? porque fuerza una coalición de apoyo al presidente entre varios partidos y esa coalición electoral de la segunda vuelta puede ser más o menos la base del apoyo parlamentario del Congreso del mismo presidente de su gabinete ¿no? y entonces por tanto la segunda reforma sería también tener un modo de coordinación del gabinete como existe en algunos países aunque moderada en Argentina en Perú se ha introducido esta figura del coordinador del gabinete con Gabriel Negrieto hemos trabajado con esto ¿no? la parlamentarización del presidencialismo promover un tipo de gabinete presidencial basado en un apoyo mayoritario en el Congreso que necesariamente tiene que ser multipartidista ¿no? un poco como el régimen parlamentario y las dos propuestas se refuerzan porque esa coalición puede ser ya electoral y luego parlamentaria y gubernamental ¿no? o sea eso tiene sentido y creo que aquí se muestra pero la cosa nueva que yo he visto que he citado pero muy rápido es que de acuerdo con todas las fórmulas casi todas cuadran de una manera espectacular ¿no? en el caso de México la que cuadra menos es el número de estados hay demasiados estados compare ¿no? Estados Unidos bueno es un caso máximo es un caso extremo ¿no? porque tiene un sistema electoral muy restrictivo entonces tiene muchos estados pero en fin con 315 millones de habitantes tiene 50 aquí con 220 millones 32 es demasiado proporcionalmente ¿no? y si se redujera un poco la fórmula cuadraría mejor y entonces quizás tenga sentido eso ¿no? ya que el sistema electoral es bastante permisivo y muy multipartidista que la descentralización territorial fuera un poco menos de lo que es ¿no? bueno pero eso es un gran tema que podríamos volver a hablar otra vez durante años y la tercera cuestión que has dicho totalmente de acuerdo con los múltiples niveles de gobierno local estatal global ¿no? eso es lo que me ha ocupado en realidad bastante en los últimos años mis últimas publicaciones son sobre esto la Unión Europea con el gran disgusto del Brexit pero el penúltimo libro que es un poco más sólido que es el gobierno el gobierno global de los expertos que está publicado en Anagrama también en español que es sobre esto ¿no? ¿cómo podemos compatibilizar un principio de democracia genérico con la existencia de las Naciones Unidas del Banco Mundial del Fondo Monetario del Grupo de los Siete que es una cosa importantísima que yo estudié un poco y he podido tener entrevistas y mucha información en Washington que claro están tomando un número de decisiones importantísimas que los estados después simplemente aplican ¿no? y por eso el ámbito de decisión política de políticas públicas de los gobiernos actualmente es menor efectivamente de lo que era hace 20 años o más porque muchísimas decisiones son de ámbito internacional o continental o global y vienen ya dadas por ese ámbito de comunicación real de comercio de inversiones de viajes de transportes etcétera y los gobiernos simplemente se tienen que adaptar y aplicarlas ¿no? entonces eso no quiere decir que lo que estamos analizando a nivel de Estado no tenga sentido o sea la gobernabilidad a nivel de Estado se puede seguir mejorando y es bueno que se mejore pero es cierto que cada vez es menos suficiente porque sin la gobernanza global también puede ocurrir que un buen diseño institucional a nivel de Estado no sea eficiente como podría haber sido hace unas varias décadas ¿no? entonces aquí es otra pregunta está en el paper en realidad es un artículo que he publicado también que está en parte en el libro este que he citado ¿cómo podría ser una asamblea mundial? ¿y cómo se podría representar la población mundial y la población de los países? y de hecho hace aplicar más o menos lo mismo que hemos visto a nivel de Estado a ese nivel ¿no? las dos cámaras etcétera tenga en cuenta que hay países como la India que son 1.100 millones de habitantes o más ahora ya que hacen elecciones democráticas periódicamente y no pasa nada ¿no? y la Unión Europea son 500 millones y hacen elecciones al Parlamento Europeo cada cinco años tranquilamente pues no sería muy difícil hacer unas elecciones globales ¿no? no el mismo día pero en fin como la India la idea durante tres o cuatro semanas ¿no? entonces bueno se podría coordinar esto efectivamente entonces ahí intenta buscar cuántos escaños debería haber en esa asamblea cuánta representación de los países etcétera eso yo creo está muy lejos todavía de que sea un proyecto político caliente pero sería una de las preguntas importantes para que esa gobernanza global sea más legítima legítima sea vea más como legítima por la población y pueda ayudar mutuamente yo creo que el gobierno no los estados se apoya ahora cada vez más en las instituciones globales como estas de Washington o Nueva York que he dicho y tal pero al revés también las instituciones globales tienen legitimidad en la medida que se basa en la democracia de los estados ¿no? el G7 solo son democracias Rusia queda excluida por eso y China no está ¿no? entonces hay un mutuo apoyo democrático entre nivel estatal y nivel global en el que efectivamente hay que profundizar muchas gracias doctor Colomer doctor Poiré por sus comentarios y su exposición desafortunadamente tenemos ya el tiempo encima tenemos actualmente un brindis cóctel de bienvenida que está aquí saliendo del lobby mañana tendrán mayor oportunidad como lo mencionó el doctor Colomer para hacer preguntas les agradecemos nuevamente su asistencia y participación en el cuarto congreso internacional de ciencia política los invitamos a nuestro cóctel muchas gracias y buenas noches gracias 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 gracias